Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Bienvenidos a su programa Lo Mejor de Ti con Patricia Nava aquí en Radio Centro Multicultural y como cada martes me encanta traerles invitados súper de lujo y bueno, hoy tenemos a Diego Ovalle con nosotros aquí en los estudios de Radio Centro. Ahorita se los voy a presentar, vamos a hablar un ratito con él porque quiero que nos cuente muchas cosas acerca de su música y de dónde surge todo esto. Así es que miren, les cuento un poquito que The Cool Juice tiene 18 años, que es Diego y lleva haciendo música desde hace dos años. Ha tenido la oportunidad de abrirle shows a El Malilla y Cachirula. Recientemente acaba de sacar un EP y en cinco días llegó una cantidad en 1500 reproducciones en Spotify. Pues bienvenido a Lo Mejor de Ti Diego, ¿cómo estás? Bien, y tú muchas gracias. No, pues gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Yo sé que estás en México. Estamos transmitiendo tú en México, yo aquí en Estados Unidos, en Michigan. Y bueno, la verdad es que me llama muchísimo la atención tu música, tus seguidores, tu estilo. Y no es algo muy común que estemos escuchando hoy día. Así que me gustaría que nos contaras un poquito más. Primero que nada, pues de dónde eres y cómo surge esta pasión por la música. Bueno, pues yo soy del Estado de México y pues mi pasión de la música empezó desde que tenía unos, yo creo, seis años. Empecé tocando la batería, estuve ahí hasta los, creo, once años más o menos. Este, ahí dejé la batería porque, no sé, como que fue un poco tedioso para mí. Este, pero desde ahí empecé con la música. Este, pues sí, con mi pasión por la música y hasta ahorita hace dos años dije, pues quiero ser cantante, quiero ser artista. Y pues hasta ahorita me ha ido muy, muy bien, la verdad. Este, he tenido muchos seguidores, muy buena onda. Este, he hecho, he participado en varios eventos. Este, y sí, siempre he recibido un apoyo muy, muy cool de todas las personas. ¡Qué padrísimo! He visto que haces presentaciones, he visto en tus videos que haces presentaciones en vivo. O, no sé si has sido en centros comerciales. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Bueno, yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que se llama Gerard. Él empezó a hacer como eventos pequeños, pero poco a poco se volvieron un poco más grandes. Y ahí tuve la oportunidad de participar yo. Los hacía en un bar llamado, ay, no me acuerdo el nombre, pero estaba acá en Jotitlán, Iscali. Este, y ahí fue cuando le abrí a El Malilla y a Cachirola por la oportunidad que me dio. ¡Qué padrísimo! O sea que lo tuyo comenzó más por el lado de la música que la parte, más bien, de la batería de los instrumentos. ¿Tocas algún otro instrumento? Toco la batería nada más, pero ahorita estoy, de hecho estoy estudiando producción musical. Este, y ahorita me están enseñando armonía al piano, armonía, síntesis y todas esas cosas. Entonces estoy trabajando más en el piano. Padrísimo. O sea que ya, como fue la parte ya más formal, digamos, ya para emprender un poquito más ya tu carrera. Ya ahora sí ya como solista. ¿Eres solista o estás en una banda? No, soy solista. Antes estaba en un grupo que se llamaba Broken Voice. Pero, pues, por varias razones, como que nos separamos, como que no hubo esa conexión. Entonces, pues, nos separamos y cada quien agarró su camino. Nos seguimos hablando, somos muy buenos amigos. Pero sí, ahorita soy solista y, pues, hasta el momento no me gustaría estar en ninguna banda ni nada de eso. Te estás más a gusto, tranquilo, haciendo tu música. O sea que tú escribes tu música. Tú tienes todas las letras, las escribes tú. Sí, yo hago todo, sí. Padrísimo. Bueno, ahorita voy a preguntar un poquito acerca de esa parte de la música. Pero nos gustaría que nos contaras de dónde. Es un nombre muy peculiar el nombre que tú escogiste, que no es poco común. Y me gustaría muchísimo que nos contaras de dónde surge este nombre de Cool Juice. Bueno, antes hace, sí, como, bueno, en principios que empecé como artista, me llamaba Young Hus, era H-O-O-S-E, pero, pues, las personas me llamaban House, como casa. Entonces, era como, ¿qué onda? ¿No es así? Entonces, lo dije, pues, no, me cambio el nombre porque todos lo están diciendo mal y me van a ver como House y no como Hus, como yo quería. Entonces, Hus lo relacioné con Juice. Entonces, no sé, dije, Juice suena un poco muy simple. Entonces, le puse de Cool y me gustó un buen y desde ahí me dicen de varias maneras, pero ya me reconocen como Juice, Juguito, Jugo, de varias maneras, está muy cool. Entonces, te presentan como Juguito en México. Ajá, sí, la mayoría de las personas me dicen Juguito. ¡Ah, qué padre! No, yo me imagino, ¿no? Que, bueno, no sé, es algo, no sé si es muy común entre los jóvenes esta parte del Juguito. Sí, la mayoría me dice así y está muy chido porque, o sea, en un evento toqué con un amigo, se llama Tiggy, este, toqué y en ese momento nadie me decía Juguito, entonces me presentó, este, les presento a Juguito y yo de, ay, era de Cool Juice, pero bueno, ya desde ahí todos me empezaron a decir Juguito y así. Bueno, mira, mientras te reconozcan, yo creo que está padrísimo y sobre todo esta parte de, bueno, como dices que estás solo, pero me gustaría mucho que nos contaras acerca de tu música, qué es lo que, qué es lo que te inspira, en qué te basas, cuál es el ritmo, para que la gente se familiarice un poquito más contigo y con tu música y con lo que ofreces en el mundo artístico. Ok. Pues, mi inspiración es, es que yo siempre he visto a los artistas, este, desde pequeño los he visto en conciertos, este, en los estudios y así, y siempre he querido ser uno de ellos, así, siempre, este, o sea, imagínate estar trabajando, estar trabajando, pero, o sea, ganar dinero de algo que te gusta haciendo música y la música me encanta, o sea, no puedo estar, ¿cómo se llama? No puedo estar sin, sin escuchar música, o sea, es como, no sé, la música me encanta y además, empecé a hacer música yo, por la pandemia, empecé con ataques de ansiedad todos los días, que entonces, este, dije, pues, voy a hacer algo que me distraiga, y pues empecé a hacer música y desde ahí, pues, me quedé y me gustó muchísimo. Guau, o sea, que encontraste realmente, fíjate qué impresionante, muchas personas, bueno, sí, hubo cosas muy difíciles y todavía las sigue habiendo por la pandemia, pero una de las cosas que me he dado cuenta en las entrevistas, en varios programas, es esa parte de que en la pandemia o buscabas un hobby o buscabas algo que hacer, o sí, definitivamente te daba de todo, ¿no? Desde el presión, ansiedad, y qué padrísimo que tú lo pudiste canalizar en crear, en crear algo que te gusta, ¿no? Que te apasiona y que, y que se ha convertido realmente en tu, pues, ahora sí que, ¿tú piensas que esta parte definió tu carrera o pensabas estudiar otra cosa? No, la verdad siempre estuve indeciso de qué estudiar desde la secundaria, y siempre estuve, por ejemplo, otros ya sabían qué estudiar y yo nunca supe, pero desde que me metí a la música dije, no, yo quiero, la verdad yo sí quiero vivir de esto, este, si no es de artista de producción musical, estaría muy cool. ¡Qué padre, no! Me encanta, y la verdad es que ahorita nos vas a contar un poquito acerca de tus redes y todo para ver dónde te pueden encontrar, este, pero cuéntame, tú que estás, digo, tienes 18 años, estás súper chavo, tienes toda la vida por delante, y yo sé que a veces la parte de una carrera musical, o son a un medio artístico, puede ser un poquito difícil, a lo mejor para tus papás, pensar a lo mejor que, ay, sí, ¿por qué no tienes mejor una carrera, diferente, bla, bla? Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿qué tan apoyo, qué tanto apoyo has recibido de tu familia? Pues no, mira, la verdad, siempre se han portado muy, muy, este, aceptado, aceptando siempre lo que quise, o sea, siempre, o sea, la gente siempre ha dicho de, pues de la música te vas a morir de hambre, ¿no? Pero pues no, o sea, para mí, si lo haces bien, si es lo que te gusta, este, y si le echas ganas, o sea, puedes vivir muy bien, este, mis papás piensan igual y siempre me han apoyado en todo, de hecho, el primer micrófono que tuve, me lo compraron ellos, sí, y siempre me han apoyado muchísimo, no hubo ningún rechazo ni nada de eso. No, wow, eso está increíble, porque yo creo que, que la familia, ¿no? Tus papás ven esas ganas, ese amor, esa, sobre todo esa dedicación que le pones, yo vengo, pongo a ver tus historias, tus videos, y veo que eso es lo que haces, o sea, es tu, ese es tu modo de relax, o tu modo también de vivir, esa, crear esa música, yo creo que eso es lo que ven tus papás, ¿no? Y por eso te apoyan tanto. Sí, y siempre que, por ejemplo, hago una canción, este, siempre les digo, vengan, y ya se las enseño, y ya me dan su opinión, y siempre bailan, y así. ¡Ay, qué padre, me encanta! Sí, está muy cool. Está padrísimo, también he visto que, pues, te apoya también el resto de la familia, y te van a ver, y te van a echar potas, eso está increíble. Sí, de hecho, en mi primer concierto, en mi primer evento al que fui, fueron, o sea, llené el bar de pura familia, éramos como 25 o 20 y algo. ¡Qué increíble! La verdad es que eso está muy, muy padre, porque, en verdad, no todo, de verdad, eres muy afortunado, este, Diego, porque muchas, muchas personas, a lo mejor que siguen o persiguen este tipo de sueños en la música, reciben muchas cosas negativas, empezando por la familia, y la verdad es que tú has tenido, y sigues teniendo esa suerte, y me encanta, porque eso quiere decir que vas a llegar muy, muy lejos, y ahora sí, que depende de ti. Sí. Definitivamente, y me encantó eso que dijiste, yo creo que es una de las cosas más importantes, en cualquier cosa a la que te dediques, en cualquier cosa, este, por eso me encanta mi programa, o sea, el nombre de mi programa, a lo mejor de ti, porque tocaste ese punto, justamente ese punto, cuando tú estás haciendo lo que te gusta, no es un trabajo, ¿no? De verdad, sacas lo mejor de ti, en este caso, tu creatividad y tus ganas y las ganas de crear música, te hacen que saques lo mejor de ti. Sí, está muy cool eso, de verdad. Padrísimo, me encanta, Diego. Oye, pues cuéntanos, me gustaría que nos contaras alguna anécdota, que a lo mejor te ha ayudado, te ha marcado, te ha servido a ti, desde que comenzaste en esta parte de, pues, de todo el ambiente, de todo lo que quieres hacer, y yo me imagino que tienes una visión, ya, de quién eres y hasta dónde quieres llegar, pero seguramente ha habido 20 mil anécdotas muy padres, muy chistosas, y me encantaría que nos contaras una, o algunas. Ok. Pues, yo, bueno, al principio que empecé con la, así, a cantar y así, este, hice una canción, la verdad, está horrible, para qué mentirte, está horrible, pero creo que todos empezamos así, este, y hasta ahorita mi hermana siempre se burla de lo que digo en la canción, y así, yo también, o sea, de verdad no tiene sentido ni lo que dije, ni el ritmo, ni nada, está muy chistosa esa canción. Qué padre, o sea, que ahora es una anécdota, porque claro, es una de las cosas que te vas a acordar toda la vida, y quién te dice que algún día no le pongas un mix diferente y sea un hit, ¿no? Sí, no. No la descartes, no la descartes. Ok. De hecho, ya la quité de mi YouTube, pero varia gente, o sea, mi mejor amigo se llama Astro, también hace canciones, de hecho, por él, este, hice música, porque un día me dijo, oye, ¿por qué no hacemos música? Entonces, desde ahí empecé, y empezamos, y hasta ahorita ya habíamos hecho varios eventos y así, pero él tiene casi todas mis canciones, las más antiguas, las más nuevas y así, entonces siempre se burla de mí. Pero eso es lo padre, un día, cuando seas muy famoso, muy, muy famoso, y The Cool Juice esté en los grandes escenarios, realmente te vas a acordar de estas anécdotas, las vas a, las vas, te vas a reír y se las vas a cantar, porque fueron las primeras cosas que hiciste, ¿no? Tus primeras creaciones, y bien dicen que el chando, ¿cómo dicen? A este, se me fue el dicho, aprendiendo, o sea, ¿cómo se dice? Aprendiendo, ay, se me olvidó el dicho, que se aprende echando a perder algo así, no me acuerdo cómo se dice, pero pues es la verdad, yo creo que en todo lo que haces en la vida, en absolutamente todo, yo creo que lo importante es esa constancia que tengas acerca de lo que quieres hacer, que tengas ese enfoque, y que no te detengas, ¿no? Porque va a haber muchísimos obstáculos, obstáculos, los va a haber, porque yo creo que en toda la vida, si no hay obstáculos, no hay crecimiento, ¿no? Entonces, siempre que hay un obstáculo, pues definitivamente cuando tienes ese enfoque, vas a pasar ese obstáculo, y vas a crecer, y vas a aprender, todo lo que te pasó fue por algo, así es que me encanta tu entusiasmo, me encanta, Diego, y quiero que nos cuentes, pues, ¿dónde? ¿dónde te podemos encontrar? Tu canal de YouTube, tu social media, todo, todo, para que te sigamos. Ok, en YouTube estoy como de Cool Juice, literal así, en Instagram estoy como de Cool Juice, Y-E-A, como Y, y en Spotify estoy igual de Cool Juice, en Apple Music igual, en todo estoy igual menos en Instagram. Ok, ¿cómo estás en Instagram, entonces? De Cool Juice, Y-E-A. Ok, perfecto. Pues, vamos a dejar en la invitación, cuando terminemos el programa, que les dejo la invitación aquí con Diego para que lo sigan, para que se metan a sus redes sociales, escuchen la música que él tiene, porque realmente te prometo, no salimos del mismo ritmo a veces, y cuando escuché tu música, se me hace muy particular, muy padre, y estoy segura que te va a ir increíble, Diego. Sí, gracias. Sí, siempre he tratado. Ay, perdóname, cuéntame. No, 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 que siempre he tratado de ser como, o sea, hacer cosas diferentes para que la gente se note más en, pues, en esa música y, pues, en mí. Claro, claro, es que de eso se trata, pues, ser alguien como alguien más, pues, no te hace diferente, ¿no? Entonces, es lo, es lo padre y es lo importante, y seguramente vas a ser, y eres ya, una inspiración para muchísimos jóvenes que también tienen ese sueño, y que perseveran en ellos, y para, para terminar, danos una, algo, una frase, o algo que a ti te ha quedado muy, muy dentro de ti, acerca de lo que a ti te da ese motor para seguir adelante, algo. Pues, mira, yo siempre, hasta ahorita, o sea, siempre he sido como un poco, por ejemplo, hago una canción y no me gusta, o sea, porque no me gusta mi voz, pero, o sea, me he dado cuenta que a la gente sí le gusta, y aunque a ti no te guste, tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo y que, pues, que lo estás haciendo bien, o sea, si la gente, o sea, si a la demás gente le gusta, o sea, lo estás haciendo bien. Y, pues, eso siempre me ha ayudado como a, no sé, mejorar en varios aspectos de, pues, de mi música, en cómo hago las canciones y así, en darme cuenta que, pues, sí, soy bueno. ¡Claro! Y yo creo que no, la primera persona, muchas veces que tiene que creer, pues, somos nosotros, ¿no? En nosotros mismos, porque cuando tú crees en ti, los demás van a creer en ti, y tanto has creído en tu música, que los demás están creyendo en tu música. Sí. Entonces, pues, adelante, Diego, y la verdad, muchísimo éxito en todo lo que realices. Gracias. Vamos a estar pendiente de ti en las redes sociales, pues, en todos los proyectos que tengas, en tus conciertos, en este, pues, en este nuevo lanzamiento que tuviste muy recién, que tuvo una gran aceptación, muchísimas reproducciones, y yo creo que eso habla mucho de tu constancia y de tu amor por la música. Sí. De hecho, ahorita ya LP, ya está en 2700. Y nos habíamos quedado en el 1500 y ya está en el 2700. Sí. ¡Qué impresión! Eso lo voy a dejar en la biografía aquí, y seguimos contando, seguramente. Sí. Muy bien, Diego, pues, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. No, a ti. En mi programa, a lo mejor de ti, de verdad, un gustazo, de verdad, verte tenido aquí, sobre todo desde México, darte el tiempo, que sabemos que estás también ocupado, eres un estudiante, estás haciendo música, y pues, nos interesa mucho que también aquí en Estados Unidos te conozcan y puedan realmente, pues, llegar, llegar tu música a todos los demás rincones del resto del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. A ti. Pues, bueno, amigos, me despido. Yo, sin antes, también recordarles mis redes sociales como arroba patriciafaciliteror20, arroba patricia, aquí un bajo, coach en hábitos. Tengo una nueva página, o una nueva página web, que también es www.patriciafaciliteror.com. Síganme también por ahí. Muchísimos tips, muchas cosas, sobre todo, que nos ayudan a crecer y a estar siempre conectados con nuestro interior. Pues, muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros en este programa y que no sea la última vez. Sí, obvio, gracias por la invitación. Pues, bueno, amigos, yo me despido. Muchísimas gracias. Les recuerdo siempre, siempre esa frase que me encanta despedir el programa y dice, da lo mejor de ti y lo mejor para ti llegará. Te pasamos los micrófonos, Luis, y hasta la próxima. Amen.